República Dominicana Estoy de nuevo Estoy de nuevo Estoy de nuevo Estoy de nuevo Pero no hay cualidad Hay algo que pega Tengo que asegurar Hay algo que pega Tengo que asegurar Pero yo me quiero divertir Y yo me quiero vacilar Y de este ritmo Tan contagioso Te aseguro Hay algo que pega Tengo que pegar Acá te pego mi manillo 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 Te pego, aquí te pego mi manía, le pulico a mi cara ¡Cantricor! ¡Aquí está tu hijo! ¡Qué huevo paso! ¡Tu mamaría! ¡Qué mamaría! ¡Gracias! Y a la finca va aquí ¡La finca, la finca, la finca! ¡Qué onda! A mí me gusta bailar, a mí me gusta que me abriera A mí me gusta pincar, a mí me gusta bailar, a mí me gusta rosar A mí me gusta que me abriera pincar ¡Vamos, Banshi! Y todo el mundo en tu casita, asustando por la mano Pa, 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 pa Pa, 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 pa Then There is the Pan, here, the Pan, here ¡Eh! ¡Aquí se la pego! ¡Eh! ¡Aquí se la pego! ¡Eh! ¡Aquí se la pego! ¡Eh! ¡Vamá, mamá! ¡Vamá! No va a lo mismo ¡Atención! ¡República Dominicana! ¡Aquí se la pego! ¡Eh! 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 ¡Bajito, bajito, papá! ¡Ey! Esto es Grupo Manía, papá Sabiéndolo, tú sabes Oscar Banchi, Ale y Juan Luis Y te digo, a que se la pego 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 Por arriba, María Alegría, República Dominicana Gracias, yo, yo, yo El, yo, yo, se vuelve a atacar Luis María Arriba Bájate y baila Bájate y baila Bájate y baila Bájate y baila ¡Muchas gracias!